Gracias y saludos, Ernesto Herrera Novello, el secretario de Fomento Económico y del Trabajo, nos acompaña temprano por la mañana. Ernesto, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, José Luis, muy bien, muchas gracias por la invitación y saludo al auditorio. Pues esta es la Mérida, 66 años después de Pedro Infante, empleos ante el Seguro Social, entiendo que otro récord histórico en este tema. Nuevo récord histórico, más de 421 mil empleos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, José Luis, pero lo más importante que la masa crítica del salario incrementándose de nueva cuenta. Ya en los últimos tres años venimos con un incremento entre el 9.5 y el 10 por ciento, o sea, 30 por ciento en los últimos tres años ha crecido la masa crítica del salario en el Estado de Yucatán. ¿Estamos hablando de salarios arriba de…? Mira, tres veces, tres veces el salario mínimo. ¿Ingreso mensual de ocho, diez mil pesos? Más doce mil pesos, más prestaciones. Más prestaciones. Sí. ¿Qué le dirías a la persona que hoy está buscando empleo y que le pagan muy poquito, que le busque un poco más? Tiene las opciones. Hoy tenemos en los tres sectores de la economía más de 35 mil ofertas vacantes. Y por lo que hemos comentado contigo aquí en el programa, el próximo domingo vamos a estar en Jundukmá, realizando una feria del empleo para una empresa específica que es Augusta Sportswear. Esta empresa realiza ropa deportiva y la ropa de la selección de los Estados Unidos de fútbol, el soccer, se elabora en Yucatán. Allá ya hay 900 personas trabajando y el próximo domingo estaremos ofertando 700 plazas nuevas, solamente para esa manufacturera. Y para la gente que viva en la zona y así se ahorren los pasajes y demás. Buscamos que sea Jundukmá y sus comisarías y también las comisarías de Mérida puedan tener acceso a esa importante firma internacional que hoy está creciendo de una manera importantísima en nuestro estado. ¿Cómo le puede hacer la gente para acercarse el domingo? ¿En qué lugar van a estar? Bueno, vamos a estar en el Palacio Municipal de Jundukmá. Incluso es disruptivo porque va a haber una obra de teatro en donde se va a estar mostrando lo importante que es la seguridad social. Tú sabes, José Luis, que mucha gente prefiere trabajar en la informalidad por no tener un horario, por no tener un tiempo destinado de estadía en un empleo, pero lo que les vamos a mostrar son las ventajas que puedes tener al contar con seguridad social, medicinas, médicos y por supuesto al final de una carrera útil, una pensión. Entonces, es una obra de teatro y posteriormente para que la gente comprenda y entienda el porqué de la formalidad del empleo es hacia donde debemos seguir yendo, empieza la feria. Ahora, ¿cómo se mide esta competitividad a través de INCO? Entiende que pintó otra vez muy bien Yucatán. Sí, mira, entregó varias medallas de oro para Yucatán. Estamos en el top ten de todos los estados, pero quiero hacer énfasis en el sector de la certeza jurídica. Volvemos a ser el estado con más certeza jurídica en todo México para invertir. Donde invertir es seguro. Es seguro. Por los cuatro costados. Donde el acompañamiento de las autoridades estatales y municipales es real. Por eso ves que en mejora regulatoria, Mérida es el primer lugar a nivel nacional y como estado, Yucatán y sus 106 municipios, el segundo lugar a nivel nacional. Pero hablemos también de nuestra policía y hablemos también de nuestra fiscalía. Primer lugar a nivel nacional en estado de derecho. O sea, ¿qué es lo que busca la gente? Que cuando ven a invertir haya certeza en su inversión, pero también seguridad para sus funcionarios, para sus gerentes, para sus recursos humanos, que al final del día es lo más importante, la gente. Y entonces, ¿en qué lugar quedamos en el INCO? ¿Primer lugar? Primer lugar en el tema de certeza jurídica. Primer lugar en el tema de seguridad e impartición de justicia. Pero estamos entre los 10 mejores del Estado, del país, en lo que es cómo influye una política local de manera económica. Somos el cuarto lugar a nivel nacional y cómo influye la sociedad y las buenas prácticas de los yucatecos en esto, que también se mide. Estamos dentro de los cinco mejores del país. Entiendo que van a Index otra vez, ¿no? Así es. Mira, José Luis, hubo un comunicado de Index hace un mes, tomado del Credit Suisse, un banco muy importante, en donde sitúa a Yucatán en tercer lugar a nivel nacional en Niershorim. O sea, para que la gente ubique qué es Niershorim, es la reubicación, relocalización de fábricas que hoy están en Asia y que en virtud del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, se tienen que fabricar los productos en cualquiera de los tres países. México está recibiendo mucha inversión. El primer lugar es Nuevo León, el segundo lugar es Coahuila y el tercer lugar es Yucatán. En base a eso, Index ha invitado al gobernador Vila Dozal a que haga una presentación el próximo jueves en la Ciudad de México ante todos los consejeros del país. Quieren saber por qué el tercer lugar, cómo estamos trabajando, la calificación del IMCO, todos esos factores. Y, por supuesto, hay que seguir promoviendo la atracción de inversión, que ese es el objetivo del próximo jueves. Todo lo llamaba Yucatán frontera. Sí, eso es algo muy importante, porque si analizas, tanto Nuevo León como Coahuila es frontera directa con Estados Unidos, pero nosotros desde Puerto Progreso somos frontera con Florida a través del mar, frontera con Texas a través del Golfo, con Mobile Alabama de igual manera. Entonces, considerar a Yucatán como una frontera a través de Puerto Progreso es algo que nos está funcionando muy bien. Por eso, muchas manufactureras están viniendo a instalarse y a mandar los productos a través del Puerto de Progreso. Pues seguiremos conversando sobre este y otros temas con Ernesto Herrera Novello, Secretario de Fomento Económico y del Trabajo. Muchas gracias. Gracias, José Luis, gracias por la invitación y un saludo para todo el auditorio. Aquí estaremos. Gracias. Gracias.